Robert Musil fue reconocido por los lectores de lengua alemana como el escritor más importante del siglo XX. Sin embargo, su difícil carácter y su pobreza material lo alejaron del panteón de consagrado de su época. Hoy, este corto e inquietante relato, casi una pesadilla, es una prueba de su talento en literatura para oír. El Sastre, 1923 No creo que haya sido un sastre. Ante el juez dijo, Allí podría trabajar como sastre. No necesitaría salir al mundo. El juez, sin embargo, no se conmovió. Lo sentenció a una semana de arresto. El condenado protestó pidiendo la revisión de su proceso porque la sentencia le parecía demasiado breve. El juez le informó que la revisión de una sentencia demasiado breve era cosa del fiscal, pero el fiscal no tenía ganas. Creo que poco después rodaba una bomba enorme, una bomba más grande que yo por la avenida del 12 de septiembre. Quería dinamitar a mi tiempo. Un policía me detuvo y revisó la bomba. Le dije, necesito dinamitar a mi tiempo, porque no me sigue oficial. Estas son mis obras. La bomba me parecía en este momento tan grande como los rollos enormes de papel que se descargan frente a las enormes imprentas de los periódicos. —¡Ah, usted trabaja en un periódico! —dijo el policía. —No, la prensa no necesita ningún permiso. Mi bomba rodaba con una envidiable precisión rumbo a la rampa puerta del Parlamento. Después entró a la gran sala donde, si se anuncia una revolución, se congregan una multitud de guardianes del orden. Me permitieron encenderla, pero no explotó porque arriba seguían hablando. Y cuando grité, 20 años después de mi muerte, será una verdadera bomba, una nube de policía se lanzó sobre mí. Me defendí con un instrumento que llevaba conmigo. Creo que se llama taladro torácico, una suerte de perforador que se aplica contra el pecho. Tiene una manivela y puede traspasar bloques de acero. Se lo puse a un policía entre el segundo y el tercer botón de su uniforme. El oficial comenzó a ponerse pálido. En ese momento, los otros me cayeron encima. Trataban de sujetarme los brazos y, aunque no les resultó fácil, poco después ya no podía moverme. Así me aprendieron. Señor juez, dije, señor juez, yo he aprendido y estudiado muchas cosas porque quería ser escritor y conocer mi tiempo. No solo... Sí, me defendí cínicamente, pero el juez, que ya me conocía, sonrió preguntando. ¿Ha ganado dinero? Nunca, dije, está prohibido. En ese momento el juez miró al secretario del juzgado, el abogado en derecho, al licenciado en izquierda, el fiscal a la manuense y todos soltaron una carcajada. Deseo que se presente el dictamen de un especialista, gritó triunfante el defensor. Usted está acusado porque no ha hecho dinero, dijo el juez. Desde entonces estoy en la cárcel. Le falta la glándula monetaria, dijeron los especialistas. Por ese motivo no tiene una regulación moral. Por eso se convierte en un individuo irascible si se le trata mal. Además, sufre de una aguda distracción. No puede retener lo que otros han repetido cien veces. Busca siempre nuevas ideas. El dictamen de los especialistas en literatura fue peor. En suma, soy un mediocre a quien no se le conmutó la sentencia. Desde que estoy aquí vivo en un sueño del orden. Nadie critica mi conducta desmedida. Al contrario, entre los presidiarios soy una persona encantadora. Mi inteligencia es extraordinaria. Soy una autoridad literaria. Escribo las cartas de los vigilantes. Todo el mundo me admira. Yo, que en el mundo de los justos era un mediocre. En el de los injustos, soy un verdadero genio moral. Un intelectual de altos vuelos. No hago nada por dinero, sino por alabanza y autoadmiración. Trabajo otra vez como sastre. La vida espléndida del trabajo. Mi alma es una aguja finísima. Vuela horas enteras. Entra y sale por semanas. Zumba como una abeja diligente. Y en mi cabeza hay tan poco como adentro de una tumba. Y las abejas zumban. Si alguien quiere demostrarme que todo esto es una mentira, que nunca he sido un sastre mediocre y que no vivo en la cárcel, entonces yo le rogaría al presidente de la república que me asignara un lugar de honor en el manicomio. Ahí uno también se siente a gusto. Ahí nadie se sorprendería de que yo haga las cosas porque me gustan. Si, al contrario, ahí en el manicomio, todos estarían dispuestos a quitarme los obstáculos del camino. Por su parte, el búlgaro Elías Canetti, distinguido con el Premio Nobel de Literatura en 1981, encontró la fama y el reconocimiento a una labor prodigiosamente variada que abarcó desde el ensayo filosófico hasta la novela. Esta estampa de viaje nos lo muestra en Literatura para Oír. De las voces de Marrakech, mi encuentro con los camellos. Tres veces he tenido contacto con camellos y las tres han terminado en forma trágica. Tengo que enseñarte el mercado de camellos, dijo mi amigo poco después de mi llegada a Marrakech. Se abre los jueves por la mañana, junto al muro de Bab el Kemis, en el otro extremo de la ciudad. Lo mejor es que te lleve en coche. El jueves vino y partimos. Cuando llegamos a la gran plaza, frente al muro de la ciudad, era ya mediodía. El lugar estaba casi vacío. Al final de la plaza había un grupo de hombres, pero no camellos. El grupo estaba rodeado de burros que abundaban en la ciudad, portaban todo lo imaginable y eran tratados con una crueldad extrema, tanto que no daban ganas de verlos otra vez. —¡Llegamos demasiado tarde! —dijo mi amigo. Me llevó hasta la mitad de la plaza para convencerme que el mercado había sido levantado y que no podríamos ver nada. Antes de detenernos, vimos un grupo de hombres apiñado en torno a un camello parado en tres patas. La cuarta la tenía amarrada. Tenía un bozal rojo y una cincha sobre los hijares hasta la joroba. Un hombre lo jalaba. El camello daba pequeño salto. Se detenía. De pronto, inesperadamente, dio un salto increíble. Sus movimientos eran tan insólitos como inquietantes. El que lo jalaba parecía indefenso y temeroso ante las caprichosas reacciones del animal. Pero después de cada sacudida, iba jalándolo con singular destreza hasta inducir al camello a obedecer sus intenciones. Nos detuvimos. Bajamos los vidrios del coche. Nos rodearon unos niños pidiendo limosna y entre sus voces escuchamos por primera vez el grito finísimo del camello. Saltó con tal fuerza que el hombre que intentaba guiarlo soltó la rienda. El grupo que lo rodeaba se dispersó. Todos salieron corriendo. La atmósfera que rodeaba al camello en ese momento era el temor. El miedo más intenso, sin embargo, era el del propio camello. El domador se echó para atrás, volvió a la carga y recogió nuevamente la rienda. El camello dio entonces un salto como una ola y el grupo retrocedió de nuevo. Pero la rienda siguió en manos del domador. En ese momento, un hombre al que no habíamos visto se adelantó apartando a los niños que rodeaban nuestro coche y dijo en un francés inseguro, Este camello tiene rabia. Es muy peligroso. Lo llevan al matadero. Hay que ser muy cuidadosos. Tenía una cara seria, adolorida. Entre las pausas de sus frases seguían oyéndose los gritos desesperados del animal. Le agradecimos la información y nos fuimos del lugar un poco tristes. En los días siguientes hablamos del camello rabioso, describimos minuciosamente sus movimientos y convenimos en que nos había impresionado profundamente. Habíamos ido al mercado con la esperanza de encontrar cientos de estos animales suaves, aterciopelados, llenos de curvas y sinuosidades. Habíamos encontrado solo a un ejemplar en el centro de la gran plaza parado en tres patas, atado y acercándose a su fin. Lo habíamos abandonado en el momento de su última lucha. Pocos días después volvimos a otro sitio cercano al muro exterior de la ciudad. Había caído la tarde y un resplandor rojizo llegaba débilmente al muro. Traté de grabarme en la memoria los diferentes tonos de la luz en el muro y me iba alegrando conforme cambiaban como en un prisma conforme anochecía. En ese momento vi sobre el muro las sombras de una larga caravana de camellos. La mayoría se había detenido y arrodillado. Hombres conturbantes se movían apresuradamente a su alrededor tratando del modo más cortés de que volvieran a pararse. Era la imagen de la paz del crepúsculo. Las sombras de los camellos se reflejaban en el muro. Bajamos del coche y nos mezclamos con los animales. Creo que más de una docena se había echado a tierra formando un anillo en torno a un pequeño montículo de alfalva. Alzaban sus cuellos, acercaban la cabeza al montículo, tomaban la hierba rápidamente y comenzaban a rumiar el alimento con apacible ritmo. Me di cuenta entonces de que tenían un rostro. Todos se parecían y sin embargo eran diferentes. Recordaban a esas viejas damas inglesas que llenas de dignidad y con aire de tedio toman lentamente el té sin poder ocultar cierta maldad que atisba todo lo que sucede a su alrededor. De veras, este camello es idéntico a mi tía, dijo mi amigo inglés quien soportó todas las semejanzas que iba yo trazando con sus compatriotas. Así las cosas fuimos encontrando entre los camellos más semblanzas de amigos y conocidos. Estábamos felices de habernos mezclado con la inesperada caravana y terminamos contando 107 camellos. Un joven se acercó a nosotros y nos pidió una moneda. El color de su rostro era azul oscuro como el del manto que lo cubría. Era un camellero y su figura igual a la de esos hombres azules que viven en el sur de los atlas geográficos. El color de sus vestidos nos habían dicho se confundía con el color de sus pieles. Era el rasgo distintivo de esa raza azul inédita. Después de darle una moneda quisimos saber algo más sobre la caravana pero apenas hablaba algunas palabras en francés. Nos enteramos de que venían de la ciudad de Goulimin y llevaban 25 días de camino. Eso fue todo lo que entendimos. Goulimin está situada al sur en el desierto. Nos preguntamos si la caravana lo habría cruzado. Hubiéramos querido saber cuál era la próxima estación porque esa larga caminata no podía terminar a orillas del muro de la ciudad. Los camellos favorecían la impresión de estarse reponiendo para el inicio de otra larga travesía. El joven del rostro no podía decirnos nada más. Sin embargo, haciendo un esfuerzo nos llevó con un individuo viejo, alto y delgado. Llevaba un turbante blanco y era tratado con enorme respeto. Hablaba bien el francés y respondió de corrido a todas nuestras preguntas. Sí, la caravana venía de Gullimín y llevaban 25 días de camino. ¿Y a dónde se dirigen? A ninguna parte, respondió. Los camellos se venden en el mercado. Luego serán destazados. ¿Destazados? El hecho del destazamiento nos había herido. Mi amigo, un cazador apasionado en su patria, se molestó. Nosotros pensábamos en la larga travesía de los animales, en su belleza vista al crepúsculo, en su inocencia y su modo pacífico de comer. Sí, serán destazados, repitió el viejo. Su voz sonaba algo mellada como un cuchillo viejo y usado. ¿Se come aquí mucha carne de camello? Pregunté tratando de ocultar mi molestia. Sí, bastante. ¿Y qué sabor tiene? Yo no he comido nunca carne de camello. ¿No ha comido nunca carne de camello? Repitió con una sonrisa irónica y delgada. ¿No ha comido nunca carne de camello? Estaba claro que aquí no podríamos comer otra cosa que carne de camello. El viejo se sentía superior, como si ya nos estuviera obligando a probarla. Sabe riquísima, dijo. ¿Cuánto cuesta un camello? Todo depende. Los precios varían, de 30 a 70 mil francos. Puedo mostrárselos. Nos llevó con un hermoso y claro animal. Lo tocó con un pequeño bastón que no habíamos notado. Este es un buen animal. Cuesta 70 mil francos. El dueño mismo lo ha montado. Lo hubiera podido montar muchos años, pero prefirió venderlo. Por esa cantidad de dinero puede comprar dos camellos jóvenes, ¿me entiende? Habíamos entendido. ¿Usted vino con la caravana de Gullimin? Pregunté. El viejo hizo un gesto de enojo. Soy de Marrakech, dijo orgullosamente. Yo compro camellos y los vendo a los destazadores. Sentía desprecio por los camelleros que acompañaban a la caravana y por aquel joven azul. Él no sabe nada, dijo. Quería saber de dónde veníamos y abreviando molestias respondió que de Londres. Nos sonrió como sintiéndose provocado. En la guerra luché en Francia. Su edad nos reveló que hablaba de la Primera Guerra Mundial. Luché al lado de los ingleses. Nunca me llevé bien con ellos, agregó rápido y en silencio. Bueno, pero la guerra ya no es la guerra. El hombre ya no cuenta. Las máquinas son todo. Dijo algo más sobre la guerra, algo que sonaba a resignación. Sí, la guerra ya no es la guerra. Coincidimos en ese punto y el viejo pareció olvidar que veníamos de Inglaterra. ¿Vendió ya a los camellos? Pregunté otra vez. No nadie puede vender todos sus animales. Los que quedan serán llevados a Cetat. ¿Conocen ustedes Cetat? Se encuentra en el camino a Casablanca a unos 160 kilómetros de aquí. Allí se encuentra el último mercado de camellos. Allí se venden los que sobran. Le dimos las gracias. El viejo se despidió sin espavientos. No volvimos a mezclarnos entre los camellos. Habíamos perdido las ganas. Al anochecer nos desprendimos de la caravana. La imagen de esos animales no me dejó tranquilo. Pensaba en ellos con cierta vergüenza, como si los conociera desde hacía mucho tiempo, como si fueran seres cercanos a mi vida. El recuerdo de su última cena se asociaba con esa conversación sobre la guerra. Queríamos regresar al mercado el jueves siguiente. Decidimos partir por la mañana muy temprano, conocer a los camellos sin esa amarga impresión de enfermedad y muerte. Llegamos otra vez a la puerta El Chemis. Encontramos algunos camellos no eran demasiados, se perdían en la dimensión de la plaza, hubiera sido difícil llenarla. Del otro lado de la plaza estaban los burros, esta vez los evitamos, nos dirigimos directamente a los camellos. No había más de tres o cuatro juntos, a veces estaba un camello joven junto a su madre. Nos dieron la los precios. Nos pareció sin embargo que los hombres desconfiaban de aquellos animales, no se acercaban a ellos sino cuando era necesario. Al poco tiempo nos llamó la atención un camello que parecía defenderse de algo extraño, bramaba y gruñía volteando la cabeza violentamente. Un camellero trataba en vano de domarlo, al parecer quería ponerlo de rodillas. El animal se rebelaba y el hombre lo golpeaba esa del camello había uno que se distinguía de los otros. Era un individuo muy fuerte y grueso, de rostro oscuro y cruel. Plantado firmemente ante el animal, las piernas como enraizadas en el suelo, trataba de pasarle la rienda por la punta de la nariz. Con movimientos hábiles y enérgicos, le había hecho un hoyo en las dos aletas. La nariz y la rienda se fueron tiñendo de rojo. El camello gritaba desesperadamente, se resistía y reculaba. Después de haberse arrodillado por un instante, saltó con toda su fuerza buscando librarse de la rienda y del dolor. Pero el hombre mantenía la rienda. Todas las personas trataban de controlarlo, la lucha se prolongó varios minutos. En ese momento alguien se acercó a nosotros y nos dijo en francés, el camello huele, huele al verdugo, lo vendieron y mañanan lo destazan, lo llevan al matadero. ¿Cómo puede oler a su verdugo? Preguntó incrédulo mi amigo. El hombre que está frente a él es el verdugo y nos señaló al individuo fuerte y oscuro que mantenía la rienda. Ese hombre viene del matadero y huele a ser muy peligroso cuando se le da la rabia, viene por la noche y mata a los hombres mientras duermen. ¿Y cómo puede matar a las personas? Mientras los hombres duermen, el camello se acerca sigilosamente, se arrodilla sobre ellos y los ahoga en el suelo. Hay que andarse con mucho cuidado. Antes de que despierten, el animal los estrangula. Sí, el camello tiene un olfato espléndido. Si duerme junto a su amo, huele a los ladrones y despierta a su señor. Uno debe comer su carne. Zadon de Roach. Por lo demás, el camello nunca se siente a gusto solo. Solo no va a ninguna parte. Si usted quiere ir con el camello a la ciudad, tiene que encontrar a un acompañante. Hay que pedir uno prestado, de lo contrario, no llegará nunca a la ciudad. El camello nunca quiere estar solo. Yo estuve en la guerra, tengo una herida, mire usted, y nos mostró el pecho. Entretanto, el camello se había tranquilizado y yo dirigí la vista al hombre que nos hablaba. Tenía una hendidura en el pecho y el brazo izquierdo paralizado. Tuve la impresión de haberlo visto antes. Era un hombre delgado y muy serio. Me pregunté dónde lo había visto. ¿Y cómo mata uno camellos? Se les corta la arteria del cuello. Tienen que desangrarse. De lo contrario, no se puede comer la carne. Si no se han desangrado, ningún musulmán puede probar esa carne. Yo no puedo trabajar. La herida me trae dificultades. Por eso ando por aquí. Trabajo como guía de turistas. Hablé con ustedes el último jueves. ¿Se acuerdan del camello rabioso? Cuando los norteamericanos desembarcaron, yo estaba en Safi. Luchamos contra ellos varias semanas. Luego nos integraron al ejército norteamericano. Había muchos marroquíes. Yo estuve en Córcega y en Italia. Hicimos la campaña con los norteamericanos. Bueno, yo creo que estuve en todas partes. El alemán es buen soldado, magnífico, combatiente. Lo peor fue el casino. Allí me hirieron. ¿Conocen ustedes el casino? Poco vino. El hombre me comenzó a relatar sus luchas en ese lugar. Él, que guardó siempre cierta ecuanimidad, iba creciendo en la medida en que narraba la lucha, como si se tratara de los impulsos asesinos de todos los camellos muertos. Era un hombre sincero, creía en lo que nos contaba. Desapareció tan y no tardé mucho en encontrarlo. Los matarifes del rastro lo habían dejado solo. El camello se arrodilló otra vez, se estremecía moviendo débilmente la cabeza. La hemorragia de la nariz no se había detenido. Puedo decir que sentí gratitud por los instantes en que lo habían dejado en paz, pero no pude mirarlo a largo tiempo, yo sabía su destino y quise evitarlo. Mi amigo, que se había apartado mientras el guía relataba sus aventuras, encontró a un grupo de ingleses e inició una conversación. Lo encontré en el otro extremo de la plaza. Se había mezclado entre los burros, ¿acaso por qué se sentía mejor? Durante las semanas que pasé en la ciudad roja, no volvimos a tocar el tema de los camellos. Hoy en Literatura para Oír les hemos presentado dos voces del centro de Europa, fracaso y éxito, relatos de Robert Musil de Austria y Elías Canetti, búlgaro. Elías Elías Literatura para oír Textos, relatos, cuentos y narraciones hablados Realizador Jorge Echavarría Lector Carlos Ignacio Cardona Lector Carlos Ignacio Cardona